¡Yepa! ¿Qué pasa gente? Yo soy Zojito y bienvenidos a un nuevo vídeo Y bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Battle Royale Bueno mi gente, en la partida de hoy tenemos una partida muy táctica, con muchas kills Y mucha gente me pregunta que por qué duro tanto las partidas, por qué llego al final Y hoy lo vamos a descubrir Así que nada mi gente, os voy a dejar unos consejos muy buenos Para que duréis el máximo tiempo posible en una partida de Fortnite Battle Royale Una partida muy táctica, una partida muy potente, una partida con muchas kills Porque ya sabéis que yo soy un jugador muy agresivo, muy agresivo Yo hago así y mato 10 Así que nada mi gente, no me detengo más, os tengo con el vídeo, os tengo con una partida muy potente Ya sabéis que podéis descargaros este juego completamente gratuito, así apoyáis mi canal ¡Let's go putes! Bueno, truco número uno para poder aguantar mucho tiempo en este juego es aguantar dentro del autobús Todo lo que se pueda, mi gente, todo lo que se pueda En el autobús no te van a matar, no te van a matar, no te van a disparar, no corres peligro Así que en el autobús, en todo el tiempo posible del mundo Todo, entero, hasta el final Hasta que nos echen Entonces tiene que ser una partida muy táctica, tiene que haber muchas kills, a un headshot Aguantar en el burst lo que podáis, hasta que nos echen No hay prisa, no hay prisa Esto es un juego de super evidencia No de matar, super evidencia Nos han echado Mira, han muerto dos ya Y muy importante, abrir el paraguas Abrir el paraguas, nada más salir, porque cuanto más tiempo aguantes en el aire Más vas a sobrevivir Mira, hay uno que ha hecho el mismo truco que nosotros Mira, de ahí delante Mi gente nos está jodiendo, eh Vamos a tener lío, eh, vamos a tener lío Se va Se va, se va, se va, se va Ya está, somos los únicos en el aire Bien Ahora que elegí donde caer Eh, uff, Tilted Está muy lejos para caer ya Tilted está muy mal Murchi Mine también está lejos Mmm... Otro truco, aguantar en el aire Hasta que salga la tormenta Entonces cuando sepamos dónde va a cerrarse Vamos para allá Mira Vamos a ver cuál es el buen sitio Vamos a hacer una partida táctica Y... nada Bien, bien Estamos cerca Estamos cerca de la zona Así que vamos mi gente Vamos para allá Bueno Ahí viene la tormenta ya Vamos a ir en línea recta No nos la vamos a jugar Vamos a ir rodeando Bordeando la playa Bordeando El límite El límite del mapa Porque no nos la podemos jugar Hay que caer en un sitio bueno Muy importante Eh... lejos de los edificios Lejos de la gente No nos interesa combates cara a cara No Lejos de todo Hay que caer en un sitio bueno En un sitio táctico Hay que mirar de vez en cuando Que no nos siga nadie Si nos sigue alguien Bueno Vamos a ver Poco a poco No hay prisa 63 personas mi gente 63 61 Nos hemos cargado 40 sin tocar el suelo 40 personas No nos interesa combates PvP Nada 59 Fija Vamos a caer Esas dos casas no me gustan No me dan No me dan buena espina Vamos a caer en un sitio bueno 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 Yo creo Si Lo estáis viendo mi gente ¿No? Vamos a caer Eh... Aquí estamos bien Escondidos Perfecto Ah... Se nos ve la piruleta Se nos ve la piruleta Ah... Se nos ve la piruleta Gentuso ¿Qué hago? ¿Qué hago? Voy a pensar Si tienes que pensar Comer palomitas Muy importante ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Voy a ir a la casa Por un arma Y... Y... Cuando te haga más de la mano Pues así La piruleta no sale Así que vamos a ir Solo a por el arma Nos da igual Nos da igual el arma que sea Porque no la vamos a usar Solo la queremos Para esconder la piruleta Así que vamos a ir a la casa Ojo Veo una trampa Las trampas son buenas Porque puedes matar a alguien Sin moverte Así que es muy importante Tener 20 o 30 trampas Bien Pues tenemos una Un poco de madera Voy a construir Ojo Escopeta Pesada Dorada Y... Escudo de 50 Que te da la vida Te da la vida Nos lo tomamos Venga Para abajo A combatir No Volvemos al arbusto Que mira Que no te persiga nadie Volvemos Y ya estamos bien Ahí está Las coletas Mierda Vale ¿Cómo me pongo? Ahí Ahí Se me ve la escopeta Ahí Vale Estamos bien Estamos bien Sí Me vale Me vale No sé cómo poner mi gente Mierda para atrás Perfecto Ahí Estamos dentro Vale No sé No sé No sé 36 personas mi gente 35 Llevamos 33 67 kills Sin encontrar a nadie En Fortnite Battle Royale Gente, estoy empezando un evento en Twitch Venga, todos para adentro Con esta forma de jugar se pueden hacer stories en Instagram Bueno Pues nada Es tener vigilancia Palomita Cuando hay que pensar en algo Comer palomita Importante Estamos dentro Estamos dentro De la zona Estamos Un guay Vea Vea Tampoco hay que reírse de la gente ¡Gentuso! ¿Qué hago? ¿Algo? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Algo me quedo? ¿Algo me quedo? Va a llover hoy, ¿no? Bueno Estamos dentro Parece que va a llover hoy, ¿no? Claro Como viene la tormenta ¡Ja! Con esta manera de jugar Pues puedes hacer otras cosas mucho mejores Bueno No saben las ganas de espera No saben las ganas de espera Menos soy yo Tengo el récord de España de kilos En la primera partida En la primera partida Marqué a todos A todos Caí el primero Y le maté a todos Bueno, uno se subió a él Pero no que se equivocara ni nada Que se caiga No, no, que me vio Y le dio un infarto Muerte por infarto Se llama Hiring fat shot ¡Mmm! 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 Van a hacer una skin Que soy yo Se lo dejaron a Ninja, pero... ¡Mmm! Ese ya... Vieja gloria Un minuto para la tormenta Pero aquí estamos bien No nos interesa para nada un combate de PvP Me voy a cambiar de al gusto, mi gente Este... Este... Cuidado con este... Perfecto... ¡Está hecho para nosotros! ¡Fantástico! ¡No, no, no! ¡No construyas ahora! ¡Abajo! ¡Ahí! Bueno... Veinte segundos... Para ver no se cierra ¡Vamos! ¡A la mitad! ¡Vamos! ¡Hay que moverse! ¡Hay que moverse! Vamos Creo que estoy bien No, me quiero mover yo Voy a apuntar, a ver No vendrá nadie por detrás, ¿no? No, no, no Es que no me ve nadie Me voy a acercar a la zona No, tengo una pregunta ¿La tormenta se puede romper? Voy a intentar No, no se puede A lo mejor te daba Material de tormenta A la gusto también Estoy bien en la gusto Estoy bien Se me da la escopeta Venga, vamos A ver Esta casa ¿Dónde he estado? Ya está luteadísima Esta casa 43 de madera Ya vamos Vamos bien Me sobran 36 Voy a poner aquí esta trampa Que alguien se la come Seguro Vendas Vendas Lo más importante del juego Las vendas Vamos a construir otra vez Vamos a ver Vamos a ver Pistola Y más vendas Lo más importante Las vendas Tenemos la partida Casi ganada Mi gente Vamos a meternos Vamos a hacer lo táctico ¡Epa! Ojo, ojo Que va a haber gente Nos interesa No No nos interesa Nos vamos Vamos a ir Rodeando el río Un poco Ojo, ojo Los pies 71 de madera Ni si nos hubiéramos Encontrado Un drop Un drop Lo cogemos Mucho jugársela Vamos a poner Venga Pero antes Vamos a sembrar la zona Vamos a sembrar la zona O sea que No sea que venga alguien Venga, vamos Venga ¡Uuuh! Un sniper Para hacer headshots Headshots Vamos para allá Las vendas Las vendas Las vendas Ay, ya tengo que Otro drop Esperamos Mi gente No sé ¿Qué hago? No hay otro Abusto Ojo, ojo Aquí está muy bien Con el culo Pegado a la tormenta Está Está Divino Te da la vida Ahí baja el drop Cayo Vamos a colocar esto Muy importante Colocar las armas Mi gente Muy importante Las armas colocadas ¿Para qué? Para nada Pero lo hacen los pros Así que hay que hacerlo Vamos a meternos Vamos a meternos Vamos a meternos aquí dentro Yo creo que ¡Uuuh! Algo he dado Vamos a construir Una scar Una scar ¿Cómo voy hasta ahí? ¿Qué hago? ¿Cómo? Ah Aquí difícil A ver Bueno, bueno Tenemos un loot un poco ajustado El nipper dorado Escopeta pesada dorada Scar Todo legendario Vamos un poco ajustado Vamos a taparnos Vamos a hacer aquí un fuerte Aquí una Y aquí vamos a poner Triángulitos Triángulos de estos Para despistar al enemigo Vamos a poner ¿Cómo lo hago? Ahí Una aquí Y el otro Ahí Y aquí estamos Divinos Los triángulos ¿Para qué valen? Para nada Pero si entra alguien Flipa Aquí está muy bien Siete Quedan siete Mi gente Yo estoy ajustísimo Tranquilo Tengo palomitas Tengo armas Para hacer headshots ¿Qué hago? Bailo No ¿Qué va a hacer? Voy a quitar La puerta ¿Qué hago? No voy No sé qué hacer Estoy a gusto aquí Esto aquí La pistola azul La dejo así Quedan seis Estoy a gusto aquí Debajo el triángulo No me quiero ir Venga ¿Qué hago? No sé qué hacer Como venga uno Le pego un piruletazo Que se quiere cagar Venga, vamos Ay, madre Once de madera Sesenta de ladillo Vamos bien Uh, uh, uh Gente, gente Cuidado A ver si le meto un headshot A ver si le meto Ahí Uy Me ha rozado A otro Vamos Dios Qué malo es Que voy Suba Y hazme Listo No le he dado Construye Pues yo también construyo Me voy Le voy Le estoy engañando Le estoy engañando Ahora me voy por ahí Mierda Me voy a desmaterial Da igual Le engaño Se piensa que me voy por arriba Y me voy por abajo Me cuido Me cuido Me cuido Me cuido Las vendas Lo más importante Al juego Se piensa que estoy arriba Ahora Estoy abajo En suzo Yo creo que Por aquí Ya no hay Vamos a volver Vamos a volver Muy importante Bien pegado Bien pegado A la tormenta Me voy a apurar otra vez Las vendas Lo más importante En el juego Las vendas No por poco Armas Han puesto Un parche Venga Vamos por arriba Mierda No toco material Por aquí Me mato Otro personas Las vendas Las vendas Uy Tiro Bueno mi gente La parte está ganada Tenemos ganada La posición Tenemos difíciles Madera Y ya está ganada Lo tenía hecho Lo tenía hecho Nos ha dotado Marco García 514 Marco ¿Qué has hecho? ¿Qué? ¿Os ha molado? Ha sido una partida Muy potente Muy potente Con muchas kills Con algún headshot Pero al final La posición Oye la tenemos ganada Pero no ha podido ser El jugador era mejor Que nosotros Y no podemos hacer nada Así que nada Nos vemos en otra Adiós Más información Tres 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 También Tres 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 Gracias.